Buenas tardes, queridos oyentes, desde la radio escolar de la Escuela 346, Ecos de San Isidro, presentamos a los representantes de la escuela en la Feria de Ciencias, Martín, Naomi y Reina, que nos explican la vela infinita. ¿Qué es lo que me hace hoy? Una brisa me ganó esas citas. ¿Y qué hice con mamá con el aceite? Lo aventé en la Fernandeta. ¡No! ¿Qué hiciste? Porque tú sabías que el aceite vertido en el suelo puede contaminar y puede matar a todas las plantas y afecta la hervida acuática. ¡No! Yo no sabía eso. Bueno, ahora lo sabes. No lo sabía. El problema que nosotros tenemos es que el aceite usado de cocina contaminada en el ambiente. Yo estaba investigando que con el aceite usado de la cocina podemos hacer jabónas o velas. Velas me gustan. Es económico y barato. Lo intentamos. Lo intentamos. Los materiales que vamos a utilizar son, aceite usado de cocina y recolectado en nuestras casas, un flasco de dedo o tapa de metal para que no se quede una mecha, un colardón de tela o una semilleta de papel, un punzón, un clavo, un punzón o un clavo, un trapito para no agujerir la mesa y no restaurarnos. Para las mechas vamos a utilizar tela de algodón o hilo de algodón. Los procedimientos son, primero, primero le sacamos de tapa frasco y lo hacemos con el pulzón, agarramos la tapa y lo ponemos en el libreta. Hacemos un pequeño pelito, lo hacemos un pequeño pelito de los que sacamos y ponemos una mecha. Lo va a quedar así. Después, agarramos el colador, agarramos el colador, el aceite usado y colamos el aceite con el colador en el frasco. Después, cuando se coló todo, agarramos la tapa y lo le ponemos en la tapa. Después, vamos a agarrar el frasco ya con nuestro aceite colado y darle una vuelta para que se remoja la mecha de... Después de varias pruebas, comprobamos que es mejor hacer los pelitos con frascos pequeños y hilo de algodón. El humo de hidropado late de 30 segundos a un minuto. Cumplemos nuestro objetivo sobre la importancia de reciclar el distinto sudo de cocina, para evitar la contaminación de nuestro medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!